Se dice, se dice, esta noche Estamos grabando el video para el canal de YouTube Algo suele encontrar como no hay cabina, eh El canal de YouTube Suave Vamosle bailando, bicho Echale Como dice Suavecito, suavecito Último domingo señores, los invitamos La plaza del baño Panorama City 12 del día al aire libre Ahí nos vemos La plaza del baño Panorama City